El pasado 8 de abril la regidora Macrius Mata señaló en sesión del ayuntamiento nuevamente pues las insolvencias que ocurren en la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato que marcara en uno de los informes en el año 2019 y es que el secretario del ayuntamiento Alejandro Perea dijo ante medios de comunicación después de lo sucedido cuando el diputado Ernesto Millán se pronunció en el pleno del Congreso del Estado de Guanajuato acusándolo en que han ejercido él y su grupo en el gobierno pues faltas administrativas, opacidad que no está ayudando a la rendición de cuentas. La opacidad con la que se ha manejado la actual administración va desde que el actual secretario del ayuntamiento el ingeniero Alejandro Perea Castro se ha negado a expedir copias certificadas Oculta la información de sesiones ordinarias en el ayuntamiento, así como la obstaculización del trabajo que pretenden realizar regidores y regidoras de oposición. Se suma a este ocultamiento de información la negativa del alcalde Ariel Corona a presentar de manera concreta y consistente temas específicos que se revisan en las sesiones. Intentonas, intentonas porque se aprueben movimientos en cuentas públicas sin antes pasar por la Comisión de Hacienda. La existencia de aviadores comprobados en las sesiones del ayuntamiento, negativa de dar a conocer las plantillas de los trabajadores. Decisiones unilaterales de uso de recursos públicos. También, secretario, el día de ayer ha importado una realización exhorto para que se realice una auditoría al municipio. ¿Ustedes ya les informaron de esta situación? Bueno, nos dimos cuenta a través de las redes sociales. Quiero nada más hacer un comentario. Realmente, al momento del alcalde tomar la elección consecutiva, él juró a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del propio Estado, hacerla valer. Y entonces, en ese orden de ideas, él siempre ha sido hacer un gobierno transparente, hacer un gobierno honesto y un gobierno que rinda cuentas. Nosotros, cada que la SEC nos solicita una información, hemos cumplido el tiempo y forma con todo lo que nos ha requerido. Hasta ahorita no tenemos ninguna observación que haya quedado pendiente a las atribuciones que a la SEC le corresponden hoy en día, tal y como se reforzó la ley, para poder manejar ellos los temas que son más complicados en los temas administrativos o los temas penales y civiles en concreto, que son lo único que la SEC tiene en sus manos para poderlo hacer. La Contraloría no tiene funciones para penales ni para civiles. La Contraloría Municipal se vendría siendo nada más un contralor para efecto de denuncias administrativas y ahí sí interviene él completamente con una investigación, con una dictaminación y con un juzgado para saber en qué condiciones aquel funcionario o aquella que se quejó de algún servidor público se le pueda sancionar. Ya sea desde una llamada de atención hasta una suspensión temporal de sus trabajos o sus labores en la administración. Pero hasta ahorita no tenemos ningún pendiente con la SEC que nos haya requerido. Todo se ha atendido en tiempo y forma. Pues al tanto, en esta misma sesión de ayuntamiento, la regidora Maricruz Mata les entregó, les dejó copia de este informe que hace la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato en estas materias. Yo nada más aquí traigo el informe que hizo la Auditoría Superior del Estado, que es la revisión de la cuenta pública en el ejercicio 2019, porque el secretario hizo por ahí una entrevista que no había observaciones y aquí yo lo dejo por quien esté interesado de leerlo, que son las observaciones no solventadas. También tengo, si gustan, se los mando a su correo. Al tanto, el presidente municipal, Ariel Corona, replicó lo mismo que dijo el diputado Ernesto Millán en el Pleno, en el Congreso del Estado de Guanajuato. La inexistencia, esto está divertido, la inexistencia del procedimiento de la entrega-recepción de la administración 2018-2021 a la actual, que porque ha dicho el presidente municipal al final del día son los mismos. La administración pública es la administración pública y, por supuesto, tiene que rendir cuentas al respecto de todas las acciones que están aconteciendo. Entre ellas, pues, la remodelación de esta oficina del alcalde, que, pues, tiene irregularidades en esta forma de los pagos. Cuestiones que no han sido solventadas para la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. Pero el alcalde se excusa, sí, pero independientemente de los representantes públicos que ocurren, que atienden la administración pública, pues, no tenemos culpa. Estamos esculpados, y más yo, porque yo no mandé remodelar esa oficina de la cual hoy gozo y, por supuesto, atiendo como mi despacho preferencial para solventar todas las necesidades de la población. Lo de obras públicas, que son 62 observaciones que tiene la Auditoría, que son por ahí más de 13 millones de pesos. También por ahí hay un asunto que ya se fue a la Fiscalía General de la República por una obra que se hizo en la administración 2015-2018, que se pagó dos licitaciones, y por ahí alguien, este, ya está subsanada y pues no saben dónde se fue. ¿Dos licitaciones? Sí, en el 2018-2000... O sea, se licita dos veces. Sí, y la pagaron dos veces. Ya hay una... Ya hay un expediente en el 2015-2018. No, pero la subsanan en esta... Le dan seguimiento. Le dan seguimiento del ramo. Nosotros tenemos una obligación por ley, aunque no sea nuestra administración, porque vamos a suponer que cambie el concepto delictivo para la empresa, si es lo mismo. Cambia el ayuntamiento, pero sigue siendo el mismo de que es el municipio de Ecuador. El alcalde, molesto por estas acusaciones que le hizo el diputado Ernesto Millán en el Congreso del Estado de Guanajuato, reprendió a la regidora Graciela Martínez y Maricruz Mata, exhortándolas, señalándoles que no sean irresponsables, que entreguen la información que es correcta, que no malinformen a los diputados del Congreso del Estado de Guanajuato, mucho menos al señor Ernesto Millán. Pues les acusó el alcalde Ariel Corona que ellas han dado muestras de que no comprenden qué es lo que está pasando en el cabildo, qué es lo que está pasando en la administración pública. No tienen la capacidad de comprensión en reiteradas ocasiones. Han dejado muestra de ello, dice el alcalde Ariel Corona, porque pues esto es muestra de eso. Esto evidencia su incapacidad de comprender. Por tanto, les exhortó a que deben acudir a él para solventar cualquier duda e inquietud. Se le está dando seguimiento. Totalmente no es esa obligación, porque se puede aquí hacer daño público por acción o por omisión también. Así es. En ese caso, esas oficinas están abiertas, no hay un cierre por parte de la auditoría, estamos solventando. Todas las administraciones de los municipios, porque no conozco fuera del Estado tanto, pero todos los municipios del Estado de Guanajuato, los municipios tienen observaciones. Yo voy a tener una obligación y la solventando. Sí, claro. Pero a mí me llama la atención que el secretario le hace en una entrevista y dice, no hay observaciones. Entonces, de la administración, esta es la cuenta pública del 2019. Me refiero a que están abiertas, no podemos determinar. Es como si yo dijera, ¿dónde está su celular? ¿Me lo enseñan? Ah, solventado. Sí, no sé. Están abiertas. No puedes generar una sentencia o dada por hecho que hay un daño o que hay una omisión si no está cerrado. Bueno, aquí está el informe. Quien le interese o se los forman a su correo. Pero aquí están las observaciones no solventadas. Y también, bueno, estamos, repito, nomás estamos en proceso. Sí, es muy bien. Un tiempo totalmente legal y correcto. Y también, pero no son todos de la administración pasada. Esto es 2019. Pues ahorita, por año, normalmente casi siempre va dos o tres años. Sí, falta 2021. Pero la que se ruida, Natri, no sé bien que no se ha solventado desde 2015. No, aquí está 2019. Que se pueden visitar dos veces. Hay por ahí, bueno, algunos temitas en relación a los vehículos, ¿verdad? Que ya corresponde a la cuenta pública, al informe del 2019. Que ya le corresponde a la administración 18-21. Y lo demás sí viene dándole seguimiento a determinadas obras donde el ayuntamiento pasado hizo algunos pagos y cosas así. De hecho, les platico, nosotros hemos requerido varias contratistas a que reinterven y ya. Sí, exacto. Y ahí normalmente es por ventura de la sepa. En la sesión pasada también, Erika se acordó, en la sesión de ahorita, tuvimos que también requerir reintegros de contratistas o pagos mal hechos, además. Es nuestra obligación hacerlo, aunque no hayamos sido los que rechazaron los partidos. Y se les condenó mucho para que también, bueno, no, se les condenó el tiempo también para que ya empezaran a terminar la obra y que saliera limpio lo del año. Bueno, aquí está. El exóforo de ASEC también tiene que tener que ver. Sí, por supuesto. Así es. Claro, claro. No, y la ciudadanía tiene que estar tranquila porque es dinero de la ciudadanía. Qué buen trabajo. Sí, muchas gracias. Sí, porque yo no sé qué oficina remodelé. Bueno, si llama a remodelar a pintar una pared de tamaño de blanco. Sí, bueno, hoy viene también, pero sí habla de 15 y 18, pero acá hicieron el pago. No, esa maldita nomás no le viene a tener diputado. No, 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 nosotros le dimos la información. Y aquí también hay una rechazada que va a llegar el mensaje porque yo jamás lo no lo hice y él me acuse directamente. De hecho, sí me preguntaron. ¿Qué veréis? ¿Qué veréis? ¿Qué veréis? ¿Qué veréis? ¿Qué verídico actuar en esa situación? ¿Qué verídico era? Así es. Ah, bueno, qué bueno que toques el crema. No me quiero no robarles. No, esa maldita, rechazada, 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 rechazada. Sin embargo, es justamente lo que exclama, lo que señalan, lo que demandan las regidoras de oposición, Graciela Martínez y Maricruz Mata, que la administración pública y este grupo de panistas encabezados por Ariel Corona y el secretario del ayuntamiento que también ya ocupó la presidencia, Alejandro Pérez, pues ellos han sido los primeros en evitar, en dificultar que las regidoras Graciela Martínez y Maricruz Mata solventen sus inquietudes y sus dudas, que las bloquean para llegar a sesión del ayuntamiento y además ocupar esa sesión para no arreglar ni solventar cualquier duda o inquietud, sino que se atengan, que atiendan los puntos que se acuerda en la sesión del ayuntamiento. De tal manera que es una serie de bloqueos, una serie de maniobras políticas para evitar que las regidoras obtengan cualquier tipo de información. Esto está dando parte, como ya señaló el diputado Ernesto Millán, a que haya opacidad, a que haya falta de rendición de cuentas, a que haya poca transparencia y además un ejercicio poco honorable del quehacer político en el municipio de Cortazar, Guanajuato. Entonces no hay un proceso administrativo que cumplir, según el alcalde. Mencioné ahí el asunto de lo de las obras, que eran de la administración 2015, las que mencionaban, la remodelación, pues la remodelación también se dio en el 2015, entonces pues... Los vehículos, los compramos donde mora, claro que sí, a ver, un presupuesto municipal es muy complejo, no podemos gastar todo el dinero desde enero o programarlo todo el dinero porque está en la cordera, por lo menos el estático y se los haré llegar en un minuto más adelante, una aplicación de programa de inversión. Yo traigo, bueno, traemos nosotros un herramienta aprobado, 500 metros para el programa Pinta tu entorno. Bueno, es Colombia, entonces que lo han cambiado, pero lo llevan a la Secretaría de Soluciones, platicé con el secretario y nos ha dicho que el programa hoy cambia sus bondades y está consiguiendo más recursos por parte de la misma fundación y del Estado, inclusive que los beneficiarios pudieran participar y están bajando bastante el costo de operación del programa, es decir, por metro cuadrado sale muy barato porque Comex, pues pone la pintura a un muy buen precio y pone la mano de obra de millones de metros cuadrados en el país, entonces salen muy barato y me sugirió, cosa que vamos a aceptar o que les voy a hacer a la propuesta que aceptemos, de subirle el monto al programa para poder tener más metas. Entonces, tenemos que dejar esos colchocitos. Si al final no se gasta, yo, como mencionan las regidoras, cuidando el recurso de la ciudadanía, pues preferiría estar en cosas que hacen falta y no reintegrarlo a la federación, porque por todo respeto, pues yo estoy de acuerdo con los ciudadanos, como se está regresando al recurso por parte de la federación. Entonces, no quisimos regresar recursos a Corsal hace mucha parte y por eso hicimos esas compras, pero estarán solventadas y todo es conforme. Bueno, aquí está. Nada más, sí, como requerimiento, pasen bien la información. Sí, pasamos bien la información. Aquí está, aquí está la auditoría. Por eso, pero el diputado menciona que yo, como de la oficina, había una presidenta municipal, dice mi nombre. Ajá. ¿Alguien le tuvo que pasar esa información? Quiero pensar que por no ustedes, no los acuso. Sí. Quiero pensar, segundo, se menciona de los vehículos que se hizo mala compra, no es tan mala compra, es una compra, no, la compra de los vehículos se hizo con nosotros. Sí, aquí dice lo otro. El tema es cuidar recursos de los cuartos de edad para que si se ocupan esos vehículos, no regresemos dinero y tengamos que sacar un presupuesto del siguiente año. Que estamos tirando el recurso, por favor, repito, activan la parte de la información. Sí, nosotros no lo decimos. No, señorita, no termino. Es que la que dijo que Román lo oficia a usted, o el diputado, pero por petición de usted. Repito, si vamos a la parte de la información, cuidemos que sea correcta. Si no lo entendemos, como lo han mencionado muchas veces, que no entienden la información de las asociaciones, pregúntenme con todos los cuándo le damos la información. No pasa nada. No, porque no nos la hace llegar a su crepa. Aquí ya se ha explicado, cualquier punto que ento con la relación, he sido totalmente paciente, explícito en darles cualquier información. Y de la oficina del expresidente, menciona, bueno, ahí dice que ustedes fueron las que lo terminaron de pagar. Si me dejan deuda, yo lo tengo que pagar. No son deudas del presidente. Sí, pero ya no se encontraba, o sea, era ya algo fantasma porque ya no encontraron la oficina. Si a mí me dejan... Entonces, ¿a quién se le terminaron de pagar? Bueno, es que me preguntan a Nama si ya no estaba la oficina. Yo tengo que liquidar. Es que yo no soy hacienda para decir si una empresa es fantasma, cumple con sus demandas. Yo tengo que pagar a quien tengo paciente. Esa es mi obligación, si no me pueden demandar, me meto una bronca fuera. Y denunciar también, ¿no?, como ayuntamiento las anomalías que ahí la propia auditoría hace mención, ¿no? Lo hemos hecho. Yo creo que somos como corresponsables, ¿verdad? De que si se detecta alguna anomalía, pues presentar las denuncias correspondientes. De verdad, se los digo, porque muchos no estudian esa administración. Algunos sí nos acompañan de diversas trinchadas. Fue muy complicado el arranque de la nación anterior, dado todo ese tipo de cuestiones y que no tenemos mucha de la información. Pero lo que hemos solventado, al final, es nuestra obligación en el momento que entramos en esta... Pero ahorita ya tienen colaboradores de esa administración. ¿Ellos pueden abrir... Está, por ejemplo, el licenciado Gerardo Caraccio, que fue la mano derecha del señor exalcalde, difunto ahora. Pero él tiene mucha... Si fue la mano de más, difunto o no difunto, él no estuvo en obras públicas y no... Pero era el regidor para los flores ya, en planeación. Y también estuvo como regalo conmigo y estuvo por el plan que quiero decirle con nosotros. Pero bueno, hablando de la administración, hubo mucha corrupción. Pero ya que ellas hablan el asunto, también se puede. Sí, pues estábamos... Darle contra el seguimiento, nada más. Le están dudando, cuenten por ello. La verdad es que hemos sido muy durosos. Y les voy a decir por qué. Para mí, la serie es un aliado muy importante, que a veces no se da siempre. Dado que yo prefiero que nos revisen ahorita y nos digan qué errores puede haber para solventarlas. Porque sí, les puedo asegurar que no hay ningún dolor en ninguna de las omisiones que podamos generar. Porque no somos perfectos y todos cometemos errores. Pero claro que estamos contentos de solventarlas ahorita. Y no, pues después a lo mejor cuando ya sea más completo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Estas acciones hicieron que las actuales regidoras Graciela Martínez Morfín y Maricruz Mata Medina trabajaran en conjunto con su servidor para investigar qué había pasado y qué estaba pasando con la administración de Ariel Corona. Dicen que si tienen alguna duda, pues vayan al portal de transparencia y ahí soliciten la información. Pero es que las regidoras dicen, nosotros somos representantes públicos, no tenemos que ir a ningún portal porque estamos dentro de la administración pública y tenemos la facultad de representación del pueblo. Y entonces, pues la administración pública tiene que darnos como representantes públicos esta información porque está en nuestras facultades, en nuestras responsabilidades, en nuestra misión pública. ¿De dónde sacó la información el diputado que dijo que el presidente Ariel Corona remodeló su oficina? Bueno, eso ya... Exacto. Bueno, aquí lo... Él habla de la administración pasada. Menciona mi nombre. No, ¿sabe de dónde viene? Porque acuérdese que es el informe del 2019. Es decir, le da seguimiento y lo determinan en el 2019. Pero menciona que yo remodeló su oficina. Dice, el presidente le da esta reposición en remodelar su oficina. Decía a los panistas que no se iban a aparecer en nada. Y eran una propuesta distinta, refrescante, ante lo que había venido ejerciendo el PRD, con Hugo Estefanía Monroy al frente. Felicito y agradezco el acompañamiento de los regidores de Nueva Alianza, como es la maestra María Luisa, Rocío del Verde, Rafael González del PRI, que son personas muy analíticas, que son personas que están viendo por el desarrollo de Cortazar, que no frenan el desarrollo de Cortazar. Están trabajando de una manera, ellos solicitan, en esta mesa es el cabildo, aquí discutimos. Ellos nos dicen, a ver esto, a ver lo otro, a ver aquello. Cuando se les explica, se les explica bien. Pero acabaron haciendo lo mismo. Al tanto, yo, como periodista, recuerdo haber sido testigo de cómo el señor Hugo Estefanía Monroy, justamente, también le decía a los regidores del Partido Acción Nacional, que si tenían alguna duda, que si tenían alguna inquietud, hicieran lo mismo. Acudieran al portal de transparencia. Era la misma discusión que ahora replican los propios panistas. Ha existido una relación ríspida con la regidora Sandra Medrano y ella acusa que hay falta de transparencia, falta de rendición de cuentas, en esto que hablábamos del informe. Y también ha denunciado que el síndico oculta información de cuenta pública. La regidora Sandra Medrano también ha pedido sobre gastos que se han hecho en presidencia al síndico y por negarle la información, ella dice que ha tenido que recurrir a la Contraloría para que le otorguen esta información que le niega el síndico. Y dice ella que tiene además ley y facultad porque es parte de esta comisión y eso le faculta para pedir la información. Además que es un deber público, ¿no? Lamento mucho, de verdad, esta me da risa, porque la licenciada Sandra, que viene y habla y dice, pero realmente sí fundamentos. Hay una ley de transparencia que cualquier ciudadano puede solicitar, como ya lo han hecho muchos, los gastos que se gasta el presidente, el síndico, la administración, Juanito, Pedro y María. Yo lo único que puedo decirle a la licenciada Sandra que ya aporte algo por el municipio. Pero lo que menciona ella es que siendo parte de una comisión y del ayuntamiento, ¿por qué le niegan esa información? No se le niega, todo se le ha dado y se le ha tratado siempre de buena manera. Es protagonista. Yo no sé sus aspiraciones políticas. O sea, piensa que hablando, denunciando, gritando y diciendo cosas de esa naturaleza le van a una diputación. ¿Y por qué la regidora Silvia Calvo disiente de la postura de Rafael González? Porque ella trae otra forma de pensar. Ella mismo lo ha dicho. ¿Es con el mismo partido? Sí, pero ella me lo ha dicho, yo no soy política. Bueno, no sabe a veces ni qué vota. A veces se confunde en votar en favor o en contra. No sabe a veces ni qué es lo que está haciendo. Porque ella lo que dice, hace comentarios, habla y dice, oye, esto, el otro, y cuando va a votar, a veces no sabe. A veces no sabe y todo vota en contra. Yo respeto mucho su forma de actuar, su forma de ser, pero lo que tiene que hacer es concentrarse, pedir información. Y se les presenta toda la información. Quieren hacer un bloque, va a ser un bloque de cuatro para ir en contra de todo. Sin embargo, vuelvo a decir, felicito yo a los regidores porque se les presenta todo a lo que están ellos. Rafa es uno de los regidores que, a ver, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué? Hace cuestionamientos, hace argumentos. Y hace su exposición de motivos. Y a veces que ha votado en contra, es que ha votado a favor, pero siempre ha sido muy coherente con su forma de pensar, a diferencia de la licenciada. ¿Qué es lo que hace la señora Silvia? Simplemente nada más dice, yo voto en contra y mi voto es en contra. Las reuniones son públicas. ¿Pero no expone motivos? No ponen y no hace exposición de motivos, no hace nada. Eso es lo que a mí digo, bueno, pues, pero respeto su punto de vista. No nada más es venir y decir, voto en contra por esto. No, porque vota en contra del desarrollo de Cortázar, de sus hijos, de su familia. Porque este ayuntamiento es para ver el desarrollo del municipio. El regidor Arturo Elías, Sandra Medrano, Luis Manuel Villagómez y Silvia Calvo también mencionan que este despacho que contrató para realizar el primer informe de gobierno recaudó mal la información y la está presentando mal y por eso no lo aprobaron ellos en la junta que tuvieron. En una mesa de trabajo que además ellos denuncian que no les fue notificado que en esa mesa se iba a aprobar el informe. A ver, yo el día 15 de septiembre convoqué a las 8 de la noche y ahí hay documentos donde les entrego el informe. Y que lamentablemente recordemos que el propio exalcalde Hugo Estefanía Monroy fue una víctima más de los homicidios que ocurren aquí en la cumbre de esta violencia que ocurre en la República Mexicana. Bajo, justamente ocurrió este asesinato bajo el alcalde Ariel Corona. Donde les entrego el documento, les dije, oigan, tenemos viernes, parte del jueves, viernes, sábado, domingo y el lunes los espero aquí a la una de la tarde para ver y checar, analizar. Díganme, chequenlo, por favor, léanlo. Dicen la oportunidad de leerlo un buen rato. Y díganme qué les pongo, qué les quito o qué podemos adecuar. Me dicen los tres de Partido de Acción Nacional, como es el regidor Arturo, Sandra y Luis Manuel. Me dicen, oye, tenemos un evento del partido, dan un chance, es a la una de la tarde, mira. Digo, bueno, no hay problema, a qué horas quieres. A las 5 ya terminamos el evento de nuestro partido. Órale, a las 5 nos vemos. A las 5 aquí estuvimos, empezamos a discutir el informe, empezamos a ver, oigan, cómo ven. A la media se levanta Sandra, dice, yo me voy, tengo otros compromisos. Oye, pero ¿compromisos aquí con nosotros? No, yo tengo otros compromisos y tengo que... Ah, bueno. Se quedaron los dos, quítale, ponle esto, lo otro, aquello, la señora así de la licenciada. Oye, quítale, ponle... Oye, aquí no, aquí sí. Y cuando ya a las 9 de la noche, cuando le digo, bueno, compañeros, pues ya nos vemos, nos vemos para otra ocasión, para ver lo del presupuesto, para ver lo del informe. No, no, dijo. Dijeron, pues si ya lo discutimos, ¿por qué no lo ponemos a consideración del pleno? ¿Y para qué se apruebe? Se le llamó Sandra, oiga, licenciada, vamos a votar dentro de una hora, ¿puede usted venir? Sí, dijo, ahí voy para allá. Llegó, se presentó. Obviamente, como no traía la información, como le dio prioridad a otras cosas y no a lo del municipio, pues obvio no traía la información, como dice, no lo leyó, no aportó. Pero los otros regidores que estuvieron aportando, dicen, ¿sabes qué? Aló la votación, pues lo vota en contra. O sea, lamento mucho esto porque no le ponen la seriedad. El compromiso de estar aquí en la presidencia municipal... Pero esa falta de seriedad que menciona Sandra Medrón, entonces, ¿también la compartieron o también la sufrieron o también la expresaron Arturo Elías, Silvia Calvo, Luis Manuel Villagómez? Los cuatro se juntaron, platicaron y, pues si tú revisas las actas de ayuntamiento, todos votan en contra, ellos cuatro. Pero ya no es por, ya nada más es por votar en contra. ¿Considera entonces que ellos buscan desestabilizar su administración? Pues tratan de hacerlo, pero pues no lo han podido lograr porque realmente el trabajo que estamos haciendo, lo estamos haciendo muy bien. Un homicidio más. Por tanto, prosiguió el alcalde Ariel Corona molesto, buscando que le esclarecieran quién le dio la información al diputado Ernesto Millán, de forma errónea, porque lo acusa a él. Entonces, ¿deberían responder las regidoras? Pues, ¿quién le dio esta información? De que él remodeló esta oficina en la cual hoy se un despacha, pero que no fue él, que fue el alcalde antecesor, Hugo Estefanía. Así es. Yo no lo creo. Sí, pero él habla de... Es que todavía lo dirán. Así lo dirán. Sí, sí, si gastar recursos es pintar una parte, pues la verdad se estaba... Sí, lo que pasa es que se habla de que ustedes se pintaron de pala, pero ahora ya no existe la empresa. Ok, eso lo entiendo, pero ¿de dónde sacó el hipotécnico que yo fui de remodeló a la oficina? Que yo... No, no, no se refiere a eso, más bien se refiere a que se pagó con esta administración... Sí, él lo leyó. Él lo leyó, es un documento de información que le dio, lo leyó un momento. Ojo, ojo, y quiero ser un carteloso y le dio con muchísimo respeto, nos las opuso, me da a pensar que fueron ustedes. Pues me da a saber que fueron ellas, ¿no? Las que fueron a decirles que la comisión fue los que facultaron el ejercicio de que cómo se llevara el proceso. Y al mismo tiempo la regidora Erika Patiño, del partido Morena, respaldó al alcalde Ariel Corona en estos señalamientos. Y acusó justamente al diputado Ernesto Millán, también de su partido Morena, que en efecto arremetió contra el alcalde y que leyó esta acusación en el pleno del Congreso. Sí, a todos nos queda claro, a todos nos queda claro que sucedió eso. Y Erika Patiño arremetió contra sus compañeros, supuestamente también de partido, del partido Morena, acusándolas también de que ellas pasan mala información, a quien supuestamente es también su compañero del partido, a quien la representa, Ernesto Millán. Pues señor Ariel Corona, no invente suspicacias, no se haga el suspicaz, ni diga que piensa que tal vez fueron las regidoras, Graciela Martínez y Maricruz Mata, quien le pasó esta información de forma errónea al diputado Ernesto Millán. Si el propio Ernesto Millán, lo dijo abiertamente en el pleno del Congreso, está trabajando coordinadamente y conjuntamente con las regidoras para revisar puntualmente este caso de opacidad, de desvío de recursos por decenas de millones de pesos en el municipio de Cortazar, Guanajuato. El propio Ernesto Millán agradeció en el pleno a las regidoras, Graciela Martínez y Maricruz Mata, de colaborar con él, él dijo que el secretario está poniendo las trabas a las regidoras para obtener esta información, a la cual usted no abona, no coadyuva, no ayuda, no se coordina para esclarecerlo transparentemente ante la ciudadanía. El diputado Ernesto Millán está dando voz a todos estos señalamientos, que está atendiendo justamente, que está observando que ocurre, con estas regidoras, Graciela Martínez y Maricruz Mata, cuando se encuentran a los aviadores, cuando se encuentra la opacidad en el manejo administrativo, cuando les ocultan plantilla de trabajadores, cuando no ha habido una entrega-recepción en tiempo y forma, y además ustedes son los mismos que han ocupado la administración, que hasta el señor secretario del Ayuntamiento, Alejandro Perea, pues se encargó de la presidencia mientras usted atendía el tema electoral en el año 2021, mientras usted hacía la chamba de la campaña, y el diputado Ernesto Millán lo señaló puntualmente, que usted debe esclarecer el asunto, y no excusarse en que la administración pública es una entidad ajena a los actores protagonistas responsables en turno, que ocupan los cargos en la administración pública, en gobierno. Atienda su responsabilidad, esclarezca el tema. Hola amigas y amigos, me da muchísimo gusto saludarlos, fíjense que estamos aquí trabajando para eso de Guanajuato, para ti. Y estoy con nuestras amigas y compañeras regidoras, la regidora May Cruz y la regidora Graciela del municipio de Cortázar. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, aquí agradecerle al grupo parlamentario de Morena por el exhorte que subió el treinta y uno de marzo para realizar una auditoría integral en el municipio de Cortázar, Guanajuato. Buenas tardes, mi nombre es Graciela Martínez, su servidora, regidora del municipio de Cortázar. Y bueno, partiendo del principio de que lo público debe de ser más público hoy en día, nos encontramos aquí y gracias a la diputada Alma Carás, secretaria de la Comisión y Presupuesto del Congreso del Estado de Guanajuato. Nos encontramos aquí para darle seguimiento al ex-softo que, como dice mi compañera, se presentó la semana pasada, exhortando a la auditoría precisamente para que se lleve a cabo una auditoría parte de reunirse al municipio de Cortázar y en todas sus áreas, ya que pues hay muchas anomalías, presuntos temas ahí de corrupción, ¿verdad? Entonces estamos aquí con ella. Gracias por recibirnos. Gracias. Muchas gracias, regidora. Pues vamos a estar muy pendientes de las respuestas que dé la Contraloría Municipal, la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía General de la República. Para que no queden impunes los presuntos desfancos del municipio de Cortázar, amigas y amigos, porque les platico rápidamente, al parecer hubo una obra que la pagaron en dos ocasiones por más o menos 13, 14 millones de pesos, solamente seis una vez y de mala calidad. Así que vamos a estar pendientes con estos presuntos actos de peculado, de corrupción, para que no quede nada impune. Y como ya lo decía mi compañera, lo público debe de ser más público. Muchas gracias. Muchas gracias. No importa que ya se vaya a acabar su ejercicio sexenal al frente de esta presidencia municipal. ¡No se excuse! Yo creo que los mejores jueces son los ciudadanos. Los mejores jueces son los ciudadanos que vivimos en Cortázar. Por ahí decía el diputado Ariel Corona que yo me peleaba con todo mundo. Si hubiera peleado con todo mundo no hubiera hecho esta gestión. Simplemente yo a veces lo que denuncio y me gusta, soy muy claro, soy muy derecho y me gusta decir las cosas de frente, sin tantas mentiras. ¿Se puede blindar al municipio de la violencia que ocurre en Celaya, Guanajuato, por ejemplo? Uno de los municipios más violentos del país. Celaya, Salvatierra, que también son los lugares más donde tú abres los medios de comunicación, nos dices que tú debes de saber. Y donde dices, ¿sabes qué? Mataron una familia en tal lado que hicieron. A nosotros nos vienen a tirar los cuerpos aquí, de Celaya y de Salvatierra. ¿Pero en qué crees que está fallando el gobernador en el tema de seguridad aquí en el estado de Guanajuato? Que no se han aplicado las leyes como deberían ser. ¿Qué tan difícil es para ustedes siendo vecinos de Celaya? Muy difícil. Muy difícil porque la delincuencia se nos viene para acá. Llegan operativos a Celaya, le meten toda la carne al asador, llegan elementos y cuando llegan se distribuyen y se nos vienen a los municipios chicos, como el caso de Cortázar. Hace días se han dado cuenta que tenemos aquí hasta un tigre. Si tenemos allí en una casa que había problemas, ¿desde cuándo se habían denunciado? ¿Desde cuándo se había hecho? El gobierno del estado no había realizado ninguna acción. Entonces, son cuestiones de que se tienen que ir viendo, se tienen que ir analizando.